¿Cómo viven su profesión los arquitectos de hoy? Si comparamos con la música, cada generación tuvo su idea y su forma de expresarla. Cada etapa vivió su rock, su funk, su rap, su autotune. Con la arquitectura pasa lo mismo. Hay nuevos materiales, nuevas herramientas y los nuevos arquitectos la viven, proyectan y la expresan con un nuevo lenguaje, con un nuevo ritmo. ¿Cómo logran su espacio en un mercado tan difícil? ¿Cómo consiguen obras? ¿En qué se inspiran? ¿Qué plataformas usan? Cinco jóvenes estudios de vasta trayectoria nos comparten su forma de vivir la arquitectura, su forma de comunicarla y cómo trabajan con sus clientes. Estudio M de Mar del Plata. Estudio Alfonso y Alfonso de Mendoza. Estudio Daguerre Carrizo de La Plata. Estudio Cristian Garbero de Córdoba. Y desde Costa Rica, el estudio Remasdau. Cinco estudios que nos mostrarán lo nuevo, el camino que están marcando los arquitectos milenials. Estudio Alfonso de la L – Gracias por ver el video.